Haciendo las 11.00 de la mañana, seguidores virtuales, empezamos esta reunión de transferencia de Secretaría General, va a estar a cargo de la doctora Roxana Calderón. Ya nos presentamos, soy Roxana Calderón, Secretaría General de la Municipal de Miraflores. Esta es la estructura orgánica de la Secretaría General. La Secretaría General es un órgano de apoyo directamente al Consejo Municipal y a la Alcaldía, depende directamente del alcalde. Tiene a su cargo tres oficinas, la Oficina de Administración Documentaria y Archivo, la Oficina de Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior y la Oficina de Registros Civiles. Como funciones principales del Secretario General tenemos las acciones de apoyo para el correcto funcionamiento del Consejo, la elaboración y el control de documentos emitidos por el Consejo Municipal, encargado de elaborar y postudiar las actas de sesiones del Consejo, citar y preparar las agendas para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal y el funcionario también está encargado de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. Se ha levantado un cuadro de estadísticas del 2015 al 2018 de las sesiones ordinarias del Consejo y las sesiones extraordinarias. Normalmente son las cifras similares porque de acuerdo a la demanda efectivamente que tengamos de ordenanzas, acuerdos, etc. Dime Roxana, yo me le digo todas las actas del 2017-2018 y todas son bien escuetas, me parece muy bien. La pregunta no es esa, sino los antecedentes también se pueden recurrir ya para verlos físicamente. Sí, claro, sí. Ahí están los libros, contamos con los libros de actas y efectivamente, si bien están archivadas las actas, pero efectivamente, consecuentemente está la ordenanza, supongamos. Y en la ordenanza están todos los antecedentes del documento que se va a sacar, ¿no? De los acuerdos. Es que como son las escuetas, me las he leído. Sí. Por ejemplo, aprobación de arbitro y les pone la regidora especializada, me imagino, o el regidor. Sí, normalmente el presidente de las comisiones. Ok. Pero claro, previo a las... Y se aprobó por unanimidad, entonces no hay mucho que leer. Claro, lo que pasa es que también hay, se juntan efectivamente las comisiones y efectivamente ahí es donde hacen los debates. Y también contamos con las actas. Ya, porque en Lima, las actas sí son... Aparte de eso, en Lima se tiene diario de debates. O sea, las actas constituyen un resumen de lo que son las sesiones de consejo. Resumen y estamos hablando de actas de, en algunos de los casos, 40, 50 hojas. ¿Y es el resumen? Es el resumen. El diario de debate sí contempla todo, absolutamente todo lo que se dice en las sesiones de consejo. Pero las actas, en este caso, es todo lo que se dice en las sesiones. O sea, las sesiones suelen ser cortas. No suele haber una discusión. No hay mayor debate. No, tenemos el espacio de debate, pero no... Es que como ya vienen, digamos, pre-analizadas por las comisiones, entonces es más fácil. Bueno, lo que ocurre también en Lima es que son 39 regidores y son de diferentes tiendas políticas. Entonces, siempre quieren decir algo. Siempre. O sea, son muy pocas veces que se aprueba la mayoría de cosas por unanimidad. O sea, siempre van a... Lo bueno, lo malo lo van a criticar porque así es. Están un poco en su papel también, ¿no? Los creadores de oposición. ¿Y los gerentes de línea exponen? Algunas veces, efectivamente, sí se requiere exposición y efectivamente se coordina, ¿no? La agenda efectivamente la aprueba el señor alcalde y efectivamente con las recomendaciones y sugerencias que dependiendo de los temas efectivamente que van en la agenda. Las solicitudes de acceso a la información pública, que sí, efectivamente, de 2015 al 2018 se han ido incrementando. Ahora, al 23 de noviembre que hemos hecho más o menos el cierre, ha sido de 2027 solicitudes de acceso a la información. ¿Quién es el responsable del acceso? La secretaria general, sí. Directamente, ¿y esas solicitudes las podemos ver segmentadas en alguna lámina? La podemos preparar porque tenemos una plataforma de acceso a la información, que eso efectivamente nos ayuda a reducir, digamos, el tiempo de nosotros, el envío de documentación al área que efectivamente necesita responder o alimentar la información que solicita el vecino, ¿no? Contamos con una plataforma de información que ingresan ahí directamente las solicitudes. Nosotros la recibimos, Secretaría General, y la derivamos en el día, efectivamente, en las oficinas. También contamos con una directiva interna de acceso a la información que establece los procedimientos y los plazos para las áreas. O sea, si antes era 7 días, ahora 3 días y ahora 10 días, igual nosotros manejamos los plazos, efectivamente, indicándole a las áreas correctas. Ok. Este es como la línea más robusta de la web de la municipalidad, creo. Sí. No lo digo porque está usted, sino porque sí entraba a verla con detenimiento. Ah, ok. Somos el personal de Secretaría General, nombrados, nada, casi, efectivamente, 5 en total, porque también contamos con el apoyo de la Secretaría de la Sala de Regidores y la asistencia que opera en la oficina de Teniente Alcalde, ¿no? Que también ahí va un personal contratado. La Sala de Regidores, las comisiones, mejor dicho, ¿cuentan con asesores? No directamente, solamente, no, no cuentan. ¿Quiénes son los que asesoran para la toma de decisiones en una comisión? Los funcionarios. Los funcionarios del INE. Los funcionarios van y exponen efectivamente la propuesta. Ya. Y los mismos regidores son los que preguntan, ¿no? Evalúan el tema. Entonces, los funcionarios son los que le responden, en fin, todas las dudas. Y, por ejemplo, el proyecto de ordenanza que se apruebe un dictamen de una comisión, ¿lo elabora quien, el órgano de línea? Lo elabora, efectivamente, el órgano de línea. Porque tiene que venir con el proyecto a Secretaría General. Pero lo elabora el órgano de línea y pasa, efectivamente, a revisión por la oficina de asesoría jurídica. Y asesoría jurídica nos remite ya con su conformidad. Y la Secretaría General igual lo revisa. Y le da forma. Exacto, sí. Y si hay, obviamente, alguna inquietud, igual coordina con la gerencia de asesoría jurídica para que todo, efectivamente, la opinión vaya uniforme. Y tienen, por ejemplo, en las comisiones de regidores, ¿tienen personal que se dedica a los regidores, los asesores, una secretaria técnica? Sí, la sala de regidores cuenta con una secretaria, que ella, efectivamente, los asiste a los regidores en alguna coordinación que quiera hacer con los funcionarios, ¿no? ¿Pero administrativo? Administrativo, sí. También con vecinos, lleva, efectivamente, también su agenda de cada regidor. ¿Un regidor tiene o ha hecho pedidos para que una segunda opinión técnica externa pueda complementar un asunto que se vaya a ventilar? No lo hemos tenido, no lo hemos tenido hasta el momento. ¿Y darse, habría algún inconveniente? No habría ningún inconveniente pedir una opinión externa, ¿no? Si efectivamente... No hay presupuestos en habla de eso. Pero, exacto. Si hay un tema presupuestal, efectivamente, no lo contamos nosotros a la fecha. Y después también hay una... Claro, porque tú, en ocho años, ni un... No, no lo hemos tenido. Yo soy cuatro años secretario también general y los doce años, en nuestro momento, nunca un regidor ha pedido asesoría, asesores. ¿Tú sabes que en Lima, ay Dios mío, todos los regidores tienen... Bueno, las comisiones, ¿no? Las salas de regidores y las comisiones tienen cada uno de sus asesores, este... Un asesor personal. Depende, claro, de si es comisión dictaminadora o no. Por ejemplo, en el caso de las comisiones principales que son Economía, Legales y Transporte, que es una de las más... son las más complicadas. Por ejemplo, en Economía tienes, solo en esa comisión, tienes por lo menos cinco personas trabajando. Una secretaria técnica, que es economista, dos abogadas, hay por lo menos dos secretarias, porque la... no, la producción legislativa es fuerte porque por economía pasa todas las incorporaciones al plan de acción, todo lo que es, por ejemplo, ratificaciones de arbitrios de distritos, todo lo que son aprobaciones de obras, transferencias, presupuestos, organización, todo lo que es organización interna, porque es comisión de economía, comisión de asuntos económicos y organización. Entonces, todo lo que tiene que ver con modificaciones de estructura orgánica, ROF, MOST, todo, pasa por economía, TUPAR. Es un mini congreso. Sí. Y las demás comisiones tienen también. Las demás comisiones, mira, hasta la de, digamos, turismo, ya por decir, o sea, sin querer ser periodo en absoluto, ¿no? Pero una de las más sencillas, por ejemplo, tiene su secretario técnico y tiene su secretaria, mínimo, mínimo. Y tiene en sus oficinas también cada uno. Algo que quería también, también se cuenta con personal de apoyo para el tema de la elaboración de los dictámenes, ¿no? Y el libro de actas de las comisiones también, ¿no? Por si acaso. Nuestro presupuesto asignado es el que refleja en la lámina. 2018 tenemos de 1.485.000. Y he considerado unos aspectos a considerar. Que tenemos efectivamente la implementación de la plataforma de sesión de consejo electrónico, la cual permite llevar a cabo el desarrollo de la sesión de consejo en tiempo real. La transmisión en vivo de las sesiones de consejo también permite al vecino y al público en general presencia en la sesión y tomar conocimiento de la agenda. Y la implementación de la plataforma de acceso a la información pública, la cual permite reducir el tiempo de atención y hacer el seguimiento de la solicitud dentro del plazo de ley. Esa es la pregunta. Me dijiste hace un momento que el número de sesiones dependía de los temas que ustedes tuvieran que llevar al consejo. ¿Y cómo es que está establecido el pago de dietas de los regidores? Porque se supone que las dietas, el pago es por asistencia efectiva a la sesión de consejo. Siempre lo que yo he visto es que al inicio de la gestión se tiene el acuerdo de consejo en donde se dice que los montos de la dieta van a ser tal, tal y corresponden como mínimo a tantas sesiones de consejo. ¿Ustedes lo tienen así establecido? No, no lo tenemos establecido en el tema de los regidores, el monto de la dieta. Nosotros nos enviamos por la cantidad efectivamente de sesiones de acuerdo a la ley orgánica, que son máximo cuatro y mínimo dos. Y las dos sesiones efectivamente se les paga. Si efectivamente hay más sesiones, esas no se les paga. A no ser de que haya un regidor que no haya asistido a la primera. Y efectivamente pues por esa sesión adicional que se hizo en el mes, fue efectivamente el pago. Pero de todas maneras mínimo tienen que haber dos. Dos. Sí. Esta es la plataforma de consejo electrónico. Es como una pre-agenda primero. Llenamos, completamos el formato, la fecha de sesión, la hora de la sesión, el tipo de sesión, si es ordinaria o extraordinaria. El lugar. Ponemos la aprobación del acta. Ahí mismo también completamos y colgamos el acta que efectivamente se va a aprobar. En despacho, informes y pedidos también. Y en orden del día, sí efectivamente también ponemos los temas de agenda. Después viene efectivamente esta pantalla, donde podrás ver que efectivamente están todas las sesiones que efectivamente hemos programado. Y le damos, escogemos efectivamente, seleccionamos la sesión que corresponde en el día. Y le damos inicio a la sesión de acuerdo efectivamente cuando lo indica el alcalde. La asistencia y votación. En el margen izquierdo vas a ver una pantalla que dice actualizar asistencia. Ahí efectivamente se despliega y puedes efectivamente marcar la asistencia de los regidores. Que te van a salir así. Son siete regidores, nueve. Nueve, nueve regidores. Entonces, tú efectivamente seleccionas en la parte derecha la asistencia. Puedes, tienes la opción de asistencia, la ausencia y las licencias. Desarrollo de la sesión. Que puedes ver ahí en, después debajo de, donde dice despacho, están efectivamente colgados los temas. Seleccionas un tema del primer punto de agenda y efectivamente te va a salir la pantalla que te da inicio al debate. Las votaciones. Al lado del tema de agenda vas a encontrar efectivamente unos íconos muy pequeños que te dicen, te van a desplegar, te van a decir unanimidad, abstención, mayoría. ¿Esa plataforma la han creado ustedes? Sí. La creamos. Enosa efectivamente es una herramienta muy beneficiosa para, porque apenas se inicia, apenas efectivamente se ha conectado con la transmisión en vivo. Entonces los vecinos nos van siguiendo y en tema de votaciones automáticamente te arrojan efectivamente las votaciones. Y los vecinos también pueden dar, ver efectivamente cómo han votado, ¿no? Y cuánto es el porcentaje de efectivamente, también te refleja también el porcentaje de la asistencia y de las votaciones de todo el mes y de todas las sesiones. Y está colgado en vivo siempre también. Sí, sí, se mantiene ahí, se mantiene. Y también te sirve porque efectivamente pues... El video, ¿no? El video, sí. Sí, el video también. Pero bien interesante, ¿no? Porque esa es una de las cosas que más se implementa. ¿Y este año ha habido sesiones reservadas? No. ¿No? No, también hemos hecho sesiones descentralizadas. ¿Nunca lo has hecho sesiones? Nunca, ni para un tema en particular. No, no. Todas han sido públicas e inclusive hacemos sesiones descentralizadas en varios espacios del distrito, ¿no? En varios locales también, hemos hecho en el estadio, en las casas de la juventud, hemos hecho acá mismo también, ¿no? En varios parques también, ¿no? Efectivamente también nos... ¿Y todos siempre han sido tan metido en vivo? Sí, todos siempre han sido. Eso lo van a hacer en Lima también, me imagino. Y esa plataforma está súper interesante para Lima. Sí. Porque hay una de las cosas que sí, siempre ha habido la queja es por qué no se transmite en vivo, por qué no se dice quién vota cómo. Pero también allá, por ejemplo, el número y cómo controlas quién vota en qué forma, ¿no? Por eso es que el que dirige la sesión tiene que decir el regidor tal, por ejemplo, aprobado por mayoría, con abstención de los regidores tal, 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 o voto en contra de tal, 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 para que pueda constar en el acta. Claro. Porque no hay un tablero. Que, digamos, sería ideal que tenga un tablero y que se alimente con esto. Ah, y las convocatorias a las sesiones se hacen por correo electrónico. Y, efectivamente, se les pasa también a los señores regidores el link de la agenda que ya está previamente colgada. Entonces, solamente ellos visualizan, efectivamente, despliegan el link enviado y van a ver la agenda. Y en los temas se cuelgan todo. O sea, se cuelga la propuesta de ordenanza, la propuesta de acuerdo, los antecedentes. El dictamen. El dictamen, los informes técnicos, el informe de asesoría pública para que ellos puedan verlo. Para que todo el vecino pueda verlo, porque eso es público. ¿Y de cuándo está ese aplicativo? Desde 2012. ¿12? Sí. Ya, porque estamos viendo que con Lima, este tipo de aplicativos que no están en Lima, podemos intercambiarlo. Es un tema para qué crear algo nuevo si ya existe algo. Sí, claro. O sea, 12, nuestra primera gestión, tenemos 8 años. Y en verdad nos ayudó bastante, porque antes en las noticias, las notificaciones se hacían sacar fotocopias de todo, de todas las propuestas y por 9. Entonces, era súper tedioso. Y entonces eso nos ha permitido ser súper más eficientes, ahorrar papel. Nosotros también todo lo agendamos por correo electrónico. O sea, salen los dictámenes, los informes, las agendas, pero hay una diferencia, que nosotros le enviamos a los funcionarios, a todos en general se les envía, a los regidores, pero no, por ejemplo, el público en general puede verlo. Porque no hay ese acceso, ¿no? Que a mí me parece interesantísimo de poder hacer. Ah, y también los regidores cuentan con unas tablets, ¿no? Que también pueden llevar a la sesión y efectivamente seguir la sesión ahí, ¿no? También. ¿Y es de la municipalidad? Sí. ¿Qué proporción a la municipalidad? ¿Qué proporción a la municipalidad? Sí. ¿Qué proporción a la municipalidad? Sí. Ah, ese te lo perdiste, Sergio. ¿Cuál? Antes que llegué estábamos hablando de Chihuahua y otras personalidades que viven en Miraflores. Y como les decía, perdón, disculpen, pero soy pésima para los nombres, Miguel Gué, que como han subido los arbitrios, Chihuahua no va a poder pagar. Bueno, esa es la oficina de administración documentaria y archivo. La oficina de administración documentaria y archivo está conformada por la mesa de partes, cuya función principal es recibir y distribuir los documentos externos y orientar al público. El archivo central, la función principal es recibir del acervo documental para su archivo definitivo y custodia. Personal de confianza, nombrados 10 y CAS 8. Nombrados 10 en trámite documentario. En todo, trámite documentario con archivo. Con archivo, sí. El presupuesto asignado. La ubicación física. La oficina de administración documentaria y archivo está ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. Forma parte de la plataforma de orientación y atención al público. Y el archivo central está ubicado en el sótano también del Palacio. Y desde el 2016 cuenta con un archivo mayor que es en calle Viescanseco, que es en el sótano. Y un tercer archivo que está ubicado en el maricón del 1770. La estadística de mesa de partes. Tenemos los expedientes, las solicitudes, las cartas externas y notificaciones judiciales. Perdón, ahí, Roxana. La mayor parte del personal hay que son bibliotecarios. No, no, no. Son técnicos en archivo, ¿no? Sí. En el archivo, sí. Que son la mayor gente estable, ¿no? ¿Y ellos tienen su alimentación especial de acuerdo a la norma? ¿Su acreditación? No, no, alimentación. Ah, sí. ¿No? Sí. ¿Su vacilete? Sí, le distribuían leche. ¿Su macarilla? Su macarilla, esos ingredientes, sí. Y su guardapolvo, sí. Estas tenemos las estadísticas del archivo central, propiamente dicho. La reproducción de planos en forma digital, la atención en copia de documentos y planos, y la recepción de diversas documentaciones, ¿no? Eso sí, también va creciendo. Aspectos por mejorar. Eso, perdóname antes de pasar. ¿Cuántos documentos por día, aprox, reciben el trámite, el documentario? 320. 320, más o menos. Entre todo, cartas, explicaciones. Cartas, expedientes, sí. Un aproximado. Ese es el promedio. Ya, el promedio. Aspectos por mejorar. Es necesario implementar un ambiente para una adecuada atención al público y lectura de expedientes. Esa es en la parte del archivo. Como queda en el sótano, hay que bajar al sótano, ¿no? Hay una pequeña área, pero a lo mejor, efectivamente, se puede considerar una mejor implementación también, para tener mayor comodidad en la lectura y revisión de expedientes, ¿no? ¿Eso tiene un código de barra o es archivo numérico, alfabético, por año? Sí, numérico, alfabético y por año. No, con código de barra, no. ¿Todavía? No. Y, bueno, también, efectivamente, hacemos una búsqueda constante de un mayor espacio físico, ¿no? Para poder custodiar la documentación, porque siempre va creciendo en documentos, conforme va creciendo también el distrito. Ya veo, tienes tres locales. Sí, tres locales. Y siempre, efectivamente, resulta pequeño, ¿no? Todos los años va creciendo el documento y todos los años va creciendo también el distrito. ¿El sótano era parte de una discoteca, no? No, ese es al frente, el tema de la quinta, sí. ¿Alfabén? No, en Canseco. En Canseco. Sí, claro. ¿Fuiste? Sí, claro. ¿A la discoteca? A la discoteca. La única ventaja es que estaba una escalera de más que había que bajar. Sí, claro. Por la... Pero ya habíamos hecho un recorrido y ya habíamos subido 10, 12 pisos a insistencia de Sergio. La oficina de procedimientos no contenciosos y separación convencional y divorcio ulterior. Se encarga del trámite del procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior establecido en la ley 29.227 y su reglamento del decreto supremo 009.2008 del Ministerio de Justicia. Personal de confianza 1 y nombrados 4. Su presupuesto asignado para este año de 416.000. Educación física se encuentra en la mezzanina del tercer piso del Centro Cultural Ricardo Palma. Cuenta con dos ambientes, la oficina administrativa donde se encuentra el personal y la sala de audiencias donde se encuentra la responsable del área. Y ahí, ¿estás consciente de que están reclamando tu espacio? Bueno, era... Rodicultura, pero... Siempre. Ah, siempre. Pero había que desarrollar las funciones en algún lado y se adecuó. Y ha estado aprobado además por el Ministerio de Justicia. Por cierto, las licencias de la doctora del Ministerio de Justicia y hace visitas para inspeccionar los ambientes, que estos sean adecuados para la atención del administrado. No olvidemos que hay una sala de audiencias para la ratificación, como les mencioné al inicio, ¿no? Un poquito de manera informal. Y bueno, no sé qué más quieran saber acerca de... Bueno, me han pedido que le pregunte la fecha de salida. De ese edificio que ocupa. No hay un problema de infraestructura. Y ahí está el registro civil también. También está ahí. Realmente las quejas iban por nosotros, por registro civil, porque iba mucha gente cuando tenía todo el registro completo. Porque es verdad, no es el lugar adecuado, en un centro cultural, el registro civil. Pero yo creo que el 2 de enero ya podemos estar entregando este... ¿Ah, sí? Ah, pensé que era por el cambio, no... No por el cambio. Por el cambio. No por el cambio. O sea, ¿cómo cumplirnos los servicios de cultura en los espacios? Que incluso el registro civil se redujo. Ah, sí. A mediados del 2015 ya el registro civil fue incorporado a RENIEC. Y solamente he quedado matrimonio. Se ha reducido tremendamente, ¿no? Las personas que visitan el registro civil. Pero... Y claro, inclusive es ahora más simpático, ¿no? Llegan las novias... Es diferente. Pero la cosa sería encontrar un lugar, ¿no? Donde se pueda reubicar, ¿no? ¿Y si ha explorado, Sergio, en alguna de las casas de adultos mayores que hay una infraestructura espectacular, casi subutilizada? No hemos explorado eso. En algún momento se vio para hacer matrimonios en la terraza de la casa de adultos mayores que no se han hecho. No, no se llegó a hacer. Ah, sería espectacular. Dice como casarse en el golf. Es un buen lugar porque tiene estacionamiento, es un sitio moderno, hay ascensor. Ah, sí, 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 lo he visto. Muy bonito. En el Parque Reducto alguna vez también pensamos que hay un convenio con... Con el Ministerio de Defensa. Con el Ministerio de Defensa por el tema del museo, que es un museo también precario. Pero digamos que son objetos que el Ministerio de Defensa ha puesto ahí, lo que quiere es mantenerlo. Y entonces, claro, en esa búsqueda hay... En algún momento ya hemos dejado de buscar... Pero sí se hace en matrimonio, ¿no? No, en el Parque Reducto. No, en el Parque Reducto, sí, claro. No, en el Parque Reducto, sí, como de la oficina. Claro. Es más, en la Pérgola, la Pérgola es un lugar emblemático para hacer matrimonios. Es muy solicitado. Sí, en verano. En todo, no, de verdad, en toda época del año. Bueno, así es, sí. Estuve en una confirmación ahí. Sí. Y la Pérgola resulta chiquita ya cuando los invitados o los padrinos son muchos. Ah, bueno, sí. Porque es el sitio preferido para las fotos. Sí, claro. Sí, es por el parque que está... El parque está lindo. Y los padrinos ya no entran. Bueno, dentro de la Pérgola hasta 20 personas, ¿ah? Hasta 20 personas, sí. ¿En la Pérgola? Sí, en la Pérgola, claro. Porque a veces yo invito... 20 personas. Yo invito a que suban, ¿no? Familiares, cercanos. Y ahí están. Ya, pero no salen en la foto, pues. Pero ahora hay drones. Y a veces lo ponen por ahí. El tema de la ubicación de mi área también es muy importante, les explico. La mía queda en una... prácticamente es un altín. Hay una escalera que conduce y he tenido que bajar a usar ambientes, ¿no? Aparte de abajo, porque hay personas que no pueden subir las escaleras por la edad que tienen o tienen algún tipo de discapacidad. Pero es una escalera dentro del registro civil. Dentro. Dentro. Una escalera es como un altín. Entonces, es necesario que se vea un ambiente adecuado también para... Es como una zona de castigo. No, pero no la tiene muy linda. Para los que osan divorciarse. En el tema del... Perdóname, Roxana, creo que es importante decirlo. La Municipalidad de Miraflores ha sentado un referente muy importante. ¿Por qué? Porque hemos sido expositores en lo que es divorcios, el procedimiento. Tenemos colgado en la página todas las declaraciones juradas, todos los documentos que requiere el administrado para cumplir con el procedimiento. De manera cabal. Incluso los puntos que debe tener el poder en caso de que hubiera un divorcio por poder. Porque de acuerdo a la ley se requiere especificidad, literalidad. Además, tenemos personas que nos consultan del extranjero. Hay que orientarlos. El equipo que trabaja conmigo es un equipo muy bueno. Si bien es cierto, son gente nombrada. Tienen desde el 2008 manejando el área. Ya han recibido capacitación sobre ese particular. Sale desde antes. Nosotros estamos en el 2011. Así es. El trámite es bastante fluido. Estamos cumpliendo cabalmente con los plazos de ley. Así que en tres meses, quien ose, como dicen ustedes, iniciar el trámite de divorcio, lo termina en efectivo. A pesar de las incomodidades físicas de su vecino. Solamente son las escaleras. Porque como bien dice Rosela, he procurado un ambiente grande. Son malas ganas de divorciarse. Cualquier obstáculo. Ahí escalan, pero... Como fuera. Ahí lo que está rompando. El tema del espacio lo hemos considerado. Pero ya lo expuso Doris. Y venimos para la oficina de registros civiles. Está conformada por el área de matrimonio y archivo. Nombrados. Tiene tres personales nombrados. El personal contratado. Tres también. Su presupuesto asignado. Del 2018. Se encuentra ubicado en el Centro Cultural Ricardo Palma. En el tercer piso. Y las estadísticas. Efectivamente. Que a la fecha solamente ahorita ella lleva el tema de celebración de matrimonios. Por el tema de las transferencias que se dio en el 2015. A Reñegue. Exacto. Es barato casarse, ¿no? ¿Cuánto se paga? Mira, de repente. Varía, varía. Hay diferentes. El lugar, de lugar, de día. El lugar, de cuánto. Se fluctúa entre 350 hasta 1,450. 350 un día de lunes a viernes en el local. En el local de la oficina. Hay una sala que tenemos, una sala especial para matrimonios. Claro, ya. Y 1,450 que puede ser fuera del distrito o en la pérgola cuando incluyen todo lo que se llama. Ya, ya. Es delibre. Delibre. Y divorciarse, por supuesto. Bueno, divorciarse si no llegan ni a los 200 soles. Hay dos etapas en el procedimiento. La primera asciende a 163.90 y la segunda a 81.10. Aquí la solicitud de separación y luego la solicitud de disolución del vínculo ya es... Ya la definitiva. O sea, son 200 y algo en total, ¿no? Muy valiente. Pero nosotros, por ejemplo, para los trabajadores de la municipalidad, tienen beneficio porque hay una ordenanza que los exonera de los pagos. Sí. Por supuesto, tienen que vivir en Miraflores. Se entra el soltero y se casa. O sea, sí. No, por eso digo, entran a trabajar soltero. Ah, tienen que salir en casa. Pero si viven en Miraflores. Están casados, se pueden divorciar y te sale más barato. O sea, me estás sugiriendo una ordenanza que para divorcios también hay este tipo de... Ah, no, es solo para... No, es solo para... No, es solo para divorciar. Solo para casar. Ya me están dando... Bueno, eso sería efectivamente todo lo que corresponde a la ley de Secretaría General. ¿Qué es lo que habían pensado para el 2019? Porque ahí hay un POI que tienen que entregar, creo, ¿no? Para el 2019 o no. El POI para el 2019 sí le hemos trabajado efectivamente, pero las proyecciones de cada área. Detrás del documentario más que nada es el tema de los espacios y el tema de mejorar el archivo. ¿Qué es el...? Es el constante. Constante. Siempre hay que ir mejorando, depurando. Pero tenemos un... Como que un conflicto con el Archivo General de la Nación porque no aceptan nada. Para ellos todo es histórico y entonces no hay cómo desocupar los espacios que tenemos. Por eso tenemos mucho por depurar. Incluso en el año hemos hecho dos... Hemos trabajado para dos depuraciones y han sido rechazadas. ¿Sabes qué sería excelente la digitalización de todos? Esa es una aspiración general de los más difíciles de los municipios. Pero yo espero que con el señor Lozano va a ser... Pero eso va a ser posible, Oscar, ¿no? La digitalización de todos. Oscar lo va a ser excelente. Sí, se evitaría... Esa la premia. Y ahí podría decir, la gestión de Muñoz no lo hizo. ¿Y cuánto cuesta Prox eso? Es muy caro. Lo hemos explorado, ¿no? Porque desde hace años. Yo fui secretario del 2011, del 2003 al 2006. Y lo exploramos. Y yo también. Pero ese es el tema, ¿no? De la bolsa de dinero que tienes para hacer cosas. Inviértese en un tema interno o al final inviertese en una obra pública. Pero parte de lo que es oneroso es porque el servicio tiene muy poca demanda. Pero si juntamos varias municipalidades para el mismo objetivo, y LIME es uno de ellos, pueden los puestos reducirse sustancialmente. Es un tema que hay que verlo por volúmenes. Pero ¿cómo ha cambiado el tema desde la digitalización de la firma respecto al ingreso de documentos? Ahí se ha habido una disminución de papel respecto a los experiencias. Desde que se ha digitalizado la firma de funcionarios, ya no todo es en papel. Es en papel, sí. Sí, sí, en eso sí. O sea, son documentos internos. Sí. Sí, porque tenemos firma digital. Pero me imagino que esa es la mayor parte, ¿no? Porque la documentación interna, memorando, informe, entonces eso es un gran volumen. Pero es también firma digital. Por eso, por eso, ya eso ya no va a ser el papel. Ya se ha reducido ahí. Los expedientes de obras, por ejemplo, eso sí. Los expedientes siguen siendo físicos, a pesar de que tenemos un programa que se escanea todo, desde el año 2016, se escanea lo que ingresa, lo que ingresa, pero va en físico igual, porque no tiene valor legal. Y los planos que ingresan con los expedientes, pues no lo podemos digitalizar. También se pensó poner un área, efectivamente, de digitalización de planos en el momento de ingreso, pero también es un tema presupuestal, porque son N planos y N tamaños. Y espacio también, incluso. Nosotros también escaneamos los expedientes. En el año 2015 los tenemos escaneados. Cuando solicitan copias certificadas, solamente salen. Es más rápido todo. Y seguimos escaneando, ¿ah? En los 18, 17, 17, 17, 17. ¿Tiene valor legal? No, no, pero hay una certificación. O sea, salen, ¿no? Salen las copias, ¿no? Y los certificados. Ah, en el caso. Es sobre todo para los expedientes. Que son mucho más pequeños, claro. Es expedientes de matrimonio, o los de matrimonio, claro. Claro, o sea, la atención es más rápida. Pero todo lo que da con firma de citar, sí tiene un valor legal. Ah, no, la firma de citar, por supuesto. Sí, la firma de citar. Pero el contenido escaneado del expediente matrimonial, que ella lo escanea para tener una mayor eficiencia al momento de que necesita copias en usuario, no tiene valor legal. Igual ella lo certifica. Claro. Tiene el original. Y ese servicio que da RENIEC, que uno va a la máquina y saca su partida, ¿eso es solamente RENIEC? Eso es solamente RENIEC, porque las partidas ya no las tenemos nosotros. Nosotros nos quedamos en el acto de celebración. Ok. Que electrónicamente nosotros, yo la firmo, ¿no? Y hay un proceso, llega RENIEC, y RENIEC luego elabora la partida. La partida. Bueno, generalmente RENIEC demora un poco, pero nosotros hacemos que eso esté en un día o dos. ¿Cómo que si yo voy y pongo mi día solo y mirar mi partida? No, no, no. A partir, no. A partir del matrimonio, digo yo. O sea, por ejemplo, antes nosotros casábamos a la persona, inclusive ese mismo día podían irse con su partida de matrimonio, ¿no? Ok. Bueno, se trasladó a RENIEC. Han ido superando muchas cosas, muchas dificultades. En otros distritos sé que para otorgar partida demoran por lo menos 15 días, ¿no? Ya, pero la máquina me lo da en 30 segundos. No, no. O sea, yo digo a partir del matrimonio. ¿Cuánta vez que celebre el matrimonio? Sí, para elaborar la partida del matrimonio. Tú tienes que enviar la información a RENIEC. A RENIEC. A veces sí, pero en el caso de nosotros y de Miraflores es muy rápido. Trabaja rápido con nosotros. Pero eso es por tanta insistencia y trabajo coordinado. ¿Cuántos días está ahora? ¿Qué un día para otro? Porque yo inmediatamente estoy firmando electrónicamente. Estoy pasando y estoy diciendo, ¿estoy no enviando o si no con WhatsApp? O sea, los contrayentes pueden ir al día siguiente. Al día siguiente tienen su partida. Sí, por si acaso. Lo que pasa es que ella maneja solamente lo que es el acta de celebración. Cosa diferente que es la partida de matrimonio. Entonces ella envía los datos del acta de celebración a RENIEC y RENIEC ya efectivamente envite la partida de matrimonio. Y qué es lo que usted saca de los cajeros. Pero ya, o sea, en el momento que usted... De los cajeros. Es como un cajero, sí. Las máquinas. Sí, los ponen dinero y las reglas. Rosana, y en el área propia de secretaría, para efectos de personal administrativo de apoyo, para las sesiones de consejo, para todo eso, ¿cuánto personal cuentas? Solamente cuento con la abogada, en el tema, y después la secretaria, un asistente y yo. ¿El asistente qué perfil tiene? Asistente más que nada es archivo de documentación, fotocopias, no se requiere, envío de documentos, sale efectivamente en las otras áreas para dejar alguna documentación que se necesita urgente. Esa clase, efectivamente, ese perfil tiene la asistente administrativa. ¿Dónde estacionan los regidores en las sesiones? ¿Cada uno por su lado? No, estacionamiento tenemos para los regidores solamente el estacionamiento subterráneo, que ellos tienen efectivamente unos pases, digamos, especiales para poder irse estacionando en las sesiones. ¿Y se les da...? ¿Y se les da...? ¿Tienen que obtener un sello? Sí. ¿Cómo es el procedimiento? Es... la tarjeta que les emite efectivamente el estacionamiento, van y sellan efectivamente en las salas de regidores. Y con eso efectivamente pues tienen el paseo. ¿Usualmente a qué hora hacen ustedes las sesiones de consejo? Las hacemos martes y jueves a las ocho, ocho y media. De la mañana, es súper temprano. De la mañana. ¿Hay algún regidor que vaya a repetir? Nuestro. Nuestro no. ¿En general? No, sí. Y Andalbertis, Jorge de Andalbertis. Ah, ya, ya. Sí, ellos. Ok. Ya. Este, a ver, ¿qué otra cosa...? En el archivo, ¿cuentan con las medidas de seguridad, contra incendios? Sí, sí. Se ha ido implementando. Tenemos extintores siempre, detectores de humo. Por ejemplo, el local de La Quinta está muy bien implementado. No era nada eso, era sótano. Se fue mejorando poco a poco. Está con todo, está con aire acondicionado para los documentos. La Quinta no es todo del archivo a nuestro cargo. Hay varios archivos de diferentes áreas. Está el área de rentas, contabilidad, recursos humanos. Y nosotros, el archivo que conserva los documentos. Logística también, obras públicas. Hay varios ambientes. Todos tienen la misma implementación. Y tenemos otro en el periférico. Uno que llamamos el archivo periférico, que está en Malecón de la Marina. Más antiguo. Ese no tiene tantas cosas. Porque se ha ido adaptando poco a poco. Porque es un local que está todavía no propio de la municipalidad. Entonces se... ¿En Malecón? En Malecón. ¿Es propio? Es propio. Bueno, no simplemente totalmente, ¿verdad? Lo que pasa es que ese es un terreno, el archivo periférico, en el que tiene un valor muy alto comercial. Entonces, hablamos de la vez pasada que había una persona que aducía que era suyo. Nosotros no tenemos duda que es propio de la municipalidad. Pero hacer una inversión en un espacio en el Malecón frente al parque, me parece... ¿Ese es el que está frente a María del Rey? Sí. Ah, que dice ahí, propiedad municipal. Pero nos parecía que era subutilizado. Porque, ¿cuántos pisos puede tener un local municipal? Ah, 4, 5. Entonces, lo que se quiso hacer es sanearlo para poder venderlo y con dinero poder hacerlo. ¿Cuántos metros tiene ese terreno? No, no lo tengo. ¿Está de una calle a otra? Sí, para dos calles. Tiene dos entradas. ¿Y el frente? ¿Para sacar un aprox? Lo que sea los metros cuadrados que nosotros tenemos, pero es que el periférico no es solo del archivo general, no. No, también hay otros archivos que hay autoridades. Hay otros archivos hacia el Malecón. Y por la parte de atrás, la género polar, es el depósito de obras públicas. No es un depósito. Entonces, apenas se sane, ya digamos, estaría... Porque en algún momento lo tasaron. ¿Cuánto vale? ¿Cinco millones, seis millones de dólares? Sí. Sí que no me equivoco. ¿Y eso es propiedad por compra, donación, transferencia? No recuerdo en ese momento. Por eso lo hablamos la vez pasada en Procuraduría, pero no recuerdo. Sí, no recuerdo. Pero está pendiente de sanear todo esto. Está pendiente de sanear porque hace unos años aparece una persona que decía que era el propietario con unos papeles. Entonces, está en un proceso judicial para poder determinar eso. Esos clásicos, tipo Orellana. Exacto, exacto. Eso es una seguridad. Pero que tenía algún documento antiguo. Claro. Que lo han movido y no lo sé si está muy falsificado, pero esto lo tiene la Municipalidad en posesión en el depender de ellos desde siempre. Sí. O sea, desde siempre. Por eso es que no hay duda y de pronto aparece alguien y dice, yo soy propietario hace seis años. Pero difícil también ahí hacer un local municipal, ¿no? Porque la zona es muy bonita. Ah, es sumamente residencial. Es como desperdiciado. Es desperdiciado los aires, ¿no? Es decir, hace cinco pisos y eso lo puede ser veinte, diecisiete, no sé. Tenía los ejercicios de al lado. Es un sitio espectacular. Por eso es que ahí no se ha puesto aire acondicionado, no hay detectores porque, bueno, la inversión sería el vano. Siempre hemos sabido que es algo temporal hasta que pueda aclararse eso. Entonces, por eso es que está así. Pero sí tenemos ahí bastante documentación también.